... Tercer y cuarto posto, 4-4 terminado el partido Segundo penal para los Andes de Tejado, iban 1-1 Penal para Alianza Se marcaron como hoy Tercer penal para los Andes 2-2 Tercer penal para Alianza 3-2 Cuarto penal para los Andes 3-3 Cuarto penal para Alianza Se lo atajó a los Andes Sigue en 3-3 Punto penal para los Andes Cuarto penal para los Andes 2-3 Cuarto penal para los Andes 3-3 2-3 3-4 Cuarto penal para los Andes 2-3 Gracias.